Y en el medio los chicos, ¿no? Nelson, quiero pedirte un análisis de varios aspectos de esto que está sucediendo, pero vamos a la calle, porque ya hay cacerolazos en 9 de julio y Santa Festa, la Motocamp DTN. Vamos a escuchar lo que está pasando allí. Ahí pararon. Ahí nos informaba nuestro compañero que se habían escuchado cacerolazos tras el fallo. En breve vamos a volver a la calle para ver si esta respuesta continúa o no, o si crece la incertidumbre. Por supuesto.